¿Qué es el giz mágico? ¿Qué es el giz mágico? ¿Qué es el giz mágico? Y cuando apenas lo estaba terminando de dibujar, eso sí, le puse una gran sonrisa al niño en su cara y entonces apenas lo estaba terminando de dibujar y cuando de repente yo, ¡ah, ah, ah! ¿Qué fue eso? ¡ah, ah, ah! ¿Qué es el giz mágico? Y así, ¿no? Pero aparte no lo hacía consciente. Cada cosa que deseaba, el niño se le adelantaba y la hacía. No sé, quiero unas donas y el niño corre a la tienda y se las compraba. Pero ya, él ya lo soportaba más porque estaba, pues, ajetreado de tanta posesión del niño y entonces de repente un día soñó, dije, ¿cómo me voy a deshacer de este niño? Ya me tiene harto tener la amistad con este niño tan posesivo. ¿Cómo fui capaz yo de no tratar a nadie de los niños del salón? Sí, son diferentes a mí, pero son súper lindos. Igual a uno no le gusta la patineta y al otro no le gusta tal cosa, pero no hacen lo que yo deseo todo el tiempo. Son individuos y hacen cada quien lo suyo y hay cosas que compartir. Y entonces, en total, se duerme y fue tan intenso su sueño que de repente amanece y ya no es el niño de giz. ¿Y dónde estás? Y se empieza a preguntar dónde está y se da cuenta de que desapareció, ¿no? Y luego ya se queda así con la idea de que, bueno, pues, igual y lo soñé. Y ese día llega a la escuela y entonces se da cuenta de que sí quiere ser amigo de los niños de su clase. Y empieza, Juanito, ¿cómo estás? ¿Puedo jugar contigo? Y ese día sí se integró a los juegos. Y en resumen, para lo que le sirvió conocer al niño de giz, es para darse cuenta que todos los niños son diferentes, pero que vale la pena su amistad. ¡Ah, qué bonito! ¿Te gustó? Me fascinan los cuentos. A mí también. Me fascinan. Además, bueno, un paréntesis. Giz en todo el mundo se llama tiza. ¡Ah, tiza! Tiza. Ok, y un pedazo de tiza. Sí, sí, porque a lo mejor en España dicen que será giz. Claro, exacto. Tienes razón en aclararlo. Yo como pierdo la objetividad. Tú no te preocupes. Aquí estamos para aclarar. Exacto. Bueno, a mí me encantó. Ay, a mí el cuentacuentos. Yo fui cuentacuentos. Es maravilloso. Muchos cuentos. Y ya yo me encantó. Tienes razón en la media, serán la bienvenida. Y ya no me encantó. Tienes razón en la media. Y ya no te preocupes. No te preocupes. Tienes razón en la media.